Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash en Eco Show. Tenía muchísimo tiempo sin hacer videos de CNCO, pero voy a ser honesto, siento como que, no sé si las chicas, las CNCO, muchas de las que me siguen, están estudiando porque de verdad no las veo para nada casi. También quería decirle que el día 5, que creo que fue ayer o es hoy, no me acuerdo, cerró ya el concurso de las boletas y el sábado voy a decir los ganadores. Así que atento el sábado a las personas que sí participaron para que se lleven sus entradas. Voy a hacer un análisis de cómo se comportaba cada uno de los integrantes de CNCO cuando hicieron sus audiciones. Esta vez voy a empezar con Sadiel a ver qué tal, cómo era cuando no tenía la fama encima, cómo se comportaba, cómo cantaba al principio. Vamos a hacer un pequeño análisis de eso. Recuerda, por favor, suscribirte, activa la campanita, de notificaciones y deja un buen like y un buen comentario. Sin más que decir, ¡vamos allá! ¡Ya tu chave! De Puerto Rico llega Sadiel de Jesús, de 17 años de edad. Yo tuve la oportunidad, ¿ok, mi amor? Tranquilo, humilde, como siempre, tú puedes hacerlo. Ahora por mí, mamá. Ahora por ti. Tranquilízale, Daniel, porque él puede hacer lo que él sabe hacer. Mi nombre es Sadiel de Jesús, tengo 17 años y vengo desde Bayamón, Puerto Rico. Que como dije al principio, voy a hacer un análisis de cómo ellos se comportaban, porque no quiero confusiones por si yo digo, ahora está diferente, ahora sé esto. Simplemente haciendo un análisis de cuando tú no tienes fama, a llegar a tener una fama tan inmensa como la tiene el día de hoy cada integrante de ellos, ¿ya? Y yo creo que mi gran sueño es presentar lo que hagan en mi cuarto, lo que me gusta, lo que me apasiona, presentarlo ante un gran público. Hoy será la noche más importante, ¿por qué? Porque podría cambiar mi vida. Y cómo el mundo da vueltas que cambió tu vida, brother. Hoy en día eres un artista súper bueno. Wow, dice Ricky Martin con la primera impresión, escuchen esto, se ve sencillo, dice Ricky Martin. Vamos bien, Sadiel, vamos bien. Te llamo una buena entrada, muy bien. Cuéntame cómo te llamas y de dónde nos acompañas. Me llamo Sadiel y soy de Puerto Rico. Ellas tienen en sus manos el poder de hacer que tu vida gire de una manera que nunca imaginaste. Necesitas más de un 75% para poder ver a los jueces. ¡A votar! Ok. Ay, su carita, tío. Su cara, muchachita. Wow, una carita de... una carita... pone una carita como de... de angustia, de tristeza, de... ¿Voy a pasar o no voy a pasar? Se nota, se nota así. Wow, 90%... pasó. Por favor, agregame. Pasó, Sadiel. ¡A ver, dale, dale! Bueno, esto yo me lo estoy viviendo como que... como que... fuera la primera vez de la banda porque yo no llegué a ver esto, ¿ya? Para mí es... pongo en mi mente como que no conozco a Ciencio y estoy viendo la banda por primera vez. 90% es prácticamente ganar de toda la audiencia. Wow. Wow, increíble. Un aplauso para... ¡Grande, chicas! No, güey. Ricky Martin se para a abrazar a Sadiel. A mí me pasa algo así de que que Ricky Martin se pare a abrazarme y para mí ya yo gané. Un abrazo, abrazo. Un artista... un artista tan grande como Ricky Martin que te dé un abrazo. Estás bendicioso, muchas cosas buenas, ¿ok? Tú tienes que estar aquí, me alegro mucho. Tu sencillez se nota, tu ángel, tu cariño. Me alegro mucho. Gracias. Oye, eso el público habló, ¿ok? ¡Oh! Hay que celebrar. Muy bien. Esas son las personas, son las personas que nos gustan. Voy a dar mi primera opinión de lo que le dije del análisis. En esta primera etapa de Sadiel haciendo la audición, yo lo noto a él, aquí lo noto como más niño, más como que lo que siente lo deja salir, así. Mira cómo está llorando, mira lo nervioso que estaba, de que si lo aceptaban o no lo aceptaban, ¿saben? Lo que me entiendan, por favor, escríbanmelo ahí abajo. Que se emocionan por un aplauso, por un consejo de una persona que, bueno, Ricky... Que viene contigo, perdóname. No, nada, es que... A mi mamá. A tu mamá, hola. Sí. ¿Está señora, cómo estás? ¿En el canto cómo eres? En el canto, pues, me defiendo. ¿Qué canción quieres cantarnos? Mientes, de Camila. ¡Ah! Muy bien, elección. ¡Bravo! ¡Vamos, maestro! Ricky y Marty siempre como serio, así como que, vamos a ver si el chico canta o no canta. Vamos a ti él. ¡Guau! ¡Gasta mi vida para enseñarme tú! ¡Duro! Supiste encenderme y luego apagarme tú. En este momento voy a tener que pausar, 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 porque él está cantando esta canción y me pueden poner copyright. ¿Ya? ¡This is indispensable para mí! ¡Guau! ¡Duro! Señores, señores, para mí está cantando súper, súper bonito esta canción de Camila. Le queda increíble. Si yo busqué dolor, lo conseguí. ¡Ey! Vamos a ti él. ¡Qué pedí! Aquí es que viene él. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones porque estamos súper activos. Esto está chulísimo. ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Duro! ¡Increíble! ¡Guau, mano! Pero con razón. Uno, el público estaba a favor de Sadiel. El jurado estaba a favor de Sadiel. Y cantaba súper bien. Su primera vez cantando en un concurso así. Su primera audición. Muy duro. Me gusta que le está dando un estilo de él. Un estilo propio. Su timbre de voz. Muy bonita. Me encanta, de verdad. Me encanta Sadiel como está cantando. Mientras buscáis tiempo que perdí. Y hoy estoy mejor sin ti. Y hoy estoy mejor sin ti. Y hoy estoy mejor sin ti. Duro. Duro. Y era el público. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. De verdad. Cantó muy duro. Cuando cantaste, ¿cómo te sentiste? ¿Por qué lo interpretaste así? ¿Viste esta canción? Simplemente creo que me identifico con la canción, ¿no? Ya. Por la vida. Por situaciones de la vida. Y acoplo las situaciones de la vida a las emociones que tengo que proyectar en las canciones. Sadiel, tienes una energía que a mí me gusta mucho. Yo me la voy a pensar un momentito y ahora te digo lo que opino, ¿vale? Estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro Sanz. Tiene una energía muy bonita. Me encanta, como dije, la forma en que él canta. El canto impresionante. O sea, para ser su primera vez. Se lanzó así como que voy a cantar para que el jurado diga que sí. Y para mí lo logró, señores. Lo logró. Me gusta mucho tu nobleza, loco. Está en tus ojos. Y hace falta. Hace falta para entrar en este mundo. Hace falta estar en contacto con las emociones. Hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Yo estoy loco por votar. Votamos. Súper. Me encanta mucho tu nobleza, dice Ricky Martin. Y se notan en tus ojos. Wow, mano. O sea, que si ustedes notan, el jurado está muy pendiente de todo. Porque hasta los ojos le miran. La mirada, cómo te expresas, cómo tus gestos. El jurado veía todo eso. Señor increíble. Digo que sí. Wow. Es un sí. Bienvenido a la banda. Bienvenido a la banda. Mucho éxito. Vamos a ti, lo lograste. ¡En edición de rato! Muy bien. Ser parte de la banda para mí significa mi sueño. Significa mi pasión. Lo que me define. La banda. Señores, increíble la audición de Zadiel. Me encantó. Me gustó muchísimo. Estoy de acuerdo con el jurado. Cantó súper bien. Lo que más me gustó fue la humildad de Zadiel. Lo que más le gustó al jurado de Zadiel. Fue su humildad. Cómo se le ve en los ojos. Cómo se ve esa humildad. Pero eso es lo que yo opino. ¿Saben? Ahí él como que esa humildad le brotaba por los poros a Zadiel. No se te olvide dejar un buen like, un comentario, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi video y que no se te olvide. Y ya tú Chávez, esto es Dash & Echo Show.